En lo que estamos notando, a través de que la serie de Boruto avanza, vemos que el ojo de Boruto es un ojo muy extraordinario, ya que es un ojo que puede medir el chakra a la persona, aparte de eso, también puede medir el punto débil de la persona, y como podemos estar observando, hay cosas que otras personas no pueden ver. Bueno, comparándolo con el ojo de la hija de Sasuke, Sadara, vemos que los ojos de Boruto van a ser más fuerte que los de ella, mientras más transcurriendo la serie no se darán cuenta de todo eso, ya que a Boruto, como es la serie de Boruto, le damos más capítulo, más protagonismo, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de lo lejos que llegará el libro de Naruto. Y vemos que desde muy chiquito hace mucha travesura, como su padre, pero a través del tiempo va tomando responsabilidad, y vemos que los ojos de él van a ser unos ojos que acabarán con la guerra, que vendrá de nuevo, como se nota vendrá otra guerra. En lo que estamos notando, a través de que la serie de Boruto avanza, vemos que el ojo de Boruto es un ojo muy extraordinario, ya que es un ojo que puede medir el chakra a la persona, aparte de eso, también puede medir el punto débil de la persona.